Lamentable noticia la mañana de hoy, sábado 3 de diciembre. Acaba de fallecer la doctora Ana María Polo, del programa Caso Cerrado, de un paro cardiorrespiratorio. Así lo hicieron saber sus familiares en un comunicado en las redes sociales de la querida abogada. Ana María Polo la habrían encontrado en su cama de habitación en un estado inmóvil y todo su cuerpo estaba pálido. Fue auxiliada por la empleada de servicio que rápidamente llamó una ambulancia. Ana María fue llevada de inmediato al centro de salud, pero ya había llegado sin signos vitales a dicho lugar, por lo que inmediatamente se declaró muerta a las 8.30 de la mañana. El mundo de la televisión se viste de luto hoy, pues aunque ya estaba retirada, Ana María Polo formó parte de Televisa por muchos años. En su programa más famoso y representativo como lo fue Caso Cerrado, muchos artistas y actores del canal y del mundo escribieron mensajes de condolencias para su familia. Se sabe que la abogada no será enterrada en la ciudad de Miami donde reside desde hace muchos años, pues antes de morir uno de sus deseos era volver a la isla que la vio nacer, Cuba. Por lo tanto la abogada será trasladada a su país natal para ser sepultada como ella misma lo pidió. Ana María formó parte de las Noches de Millones de Hogares en Estados Unidos y Latinoamérica, se robó del corazón de millones de televidentes y miles de seguidores alrededor del mundo le rinden un tributo con mucho amor en su último adiós.